Se escucha un sonido Desciéndete desde el cielo Trayendo libertad Llenándonos con fuego Se escucha un sonido Desciéndete desde el cielo Trayendo libertad Llenándonos con fuego Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Se escucha un sonido Desciéndete desde el cielo Trayendo libertad Llenándonos con fuego Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Tu gloria está en este lugar Te mueve y me envuelve más 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 No hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo Los cielos están abriendo Los cielos están abriendo Los cielos están abriendo Ángeles están abriendo Los cielos están abriendo Los cielos están abriendo Los cielos están abriendo No hay enfermedad No hay cautividad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Tu gloria está en este lugar Gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Se vuelve y no vuelve más